La Palabra del Señor Queridos amigos, estamos iniciando con la Palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Hoy leemos desde la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, 14 al 21. Hijos míos, tenemos plena confianza de que Dios nos escucha si le pedimos algo conforme a su voluntad. Y sabiendo que Él nos escruta en todo lo que le pedimos, sabemos que ya poseemos lo que le hemos pedido. El que vea a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, que ore y le dará la vida. Me refiero a los que cometen pecados que no conducen a la muerte. Porque hay un pecado que lleva a la muerte. Por este no les pido que oren. Aunque toda maldad es pecado, no todo pecado lleva a la muerte. Sabemos que el que ha nacido de Dios no peca, sino que el Hijo de Dios lo protege. Y el maligno no le puede hacer nada. Bueno, queridos amigos, qué interesante lo que Juan hoy nos está diciendo. Rezar por el pecador. Pero dice aquel que se metió en la cabeza. Porque aquí a esto nosotros le llamamos la opción fundamental. Juan es muy concreto, ¿verdad? Cuando nos está diciendo aquí, la decisión es tuya. El camino de salvación de Dios nos pone en nuestras manos. ¿Se acuerdan de Euteronomio capítulo 30, 15? Te pongo ante dos caminos. Ante el bien y ante el mal. Tú tienes que decidir. Aquí Juan, de cierta manera, como trasfondo, nos está diciendo lo mismo. Entonces, atención, queridos amigos, queridos hermanos. La decisión es nuestra. Somos nosotros que vamos a optar por Cristo. O somos nosotros quienes lo vamos a rechazar definitivamente. Y ese camino nos lleva a la perdición. Que la bendición de Dios descienda sobre todos nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestro país. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.